Música Hola, buen día, saludablemente, ¿cómo están? Hoy estamos en CUL, todos los días estamos en CUL. Esta es una escuela internacional, esto es un método revolucionario que está basado en arquitectura, trabajamos todo con grados, ángulos, proyecciones, distribuciones, y queremos ofrecerle este tipo de curso, realmente para las personas que le gusten, donde vamos a tener todas las áreas técnicas que se trabajan en un salón, donde aparte de estas áreas técnicas propiamente laborales, en CUL que le vamos a dar áreas diferenciales, donde vamos a apuntar mucho a lo que es el negocio del salón, el negocio de la peluquería. Porque hoy por hoy no basta que seamos buenísimos cortando, peinando, haciendo color, sino también que el día de mañana seamos un referente en lo que es el negocio de la peluquería, en lo comercial del salón, para que realmente hagamos una carrera rentable. El método, como les decía, está basado en arquitectura, y el objetivo principal es entender el cómo y el porqué de cada una de estas áreas que damos. Después, nuestra misión es lograr un profesional, un artista, y la conjunción de estas dos personas con un empresario del sector. Esa es la misión de CUL. Hoy, por ejemplo, estamos en un día normal con los chicos de un CUL Basic, de un curso básico intensivo de nueve meses, donde vienen dos veces a la semana, tres horas cada día. Y, por ejemplo, esta es la cuarta práctica de color. Tenemos para una nueva visita al programa que nos han invitado, para contarles qué pasó el año pasado a nivel mundial con CUL, y justamente con esta área, con el área de color. Tenemos una sorpresa muy grande para contarles, pero eso lo vamos a dejar para el estudio. Bueno, los invito a todos que se acerquen a CUL. Estamos en la calle Colón, de la ciudad de Mendoza. Hace 15 años ya que estamos en este piso. Es un lugar muy seguro, muy lindo, rodeado de terrazas. Se vive en un ambiente muy agradable. Y, aparte, que apuntamos a cómo tenemos que entrenarnos para el día que estemos en el salón. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Ahí estamos a full publicando todo lo que pasa día a día. Y nos pueden consultar por lo que ustedes quieran. Como consejo, lo más importante es que realmente les guste. Entonces van a poder lograr lo que solamente el 17% de las personas del mundo logran, que es hacer lo que nos gusta y poder a la vez ganar dinero. Gracias.